Miro Miro, ¿qué le parece? ¿Qué le parece esta experiencia? Interesante Arrope, porque tiene que estar arropado ¿Está bien? No, pero no todo ¿Por qué todo? Porque así es ¿Qué le parece esta experiencia? No, para que me la digan No sé, no puedo dormir Estoy cansado, pero no tengo sueño A ver qué ocurre en un par de horas Listo Un saludo Profe Arrope, arrope Arrope, arrope Arrope Profe ¿Cómo le ha ido en este día como policía? No he podido dormir solo un ratito Me ha gustado dormir Me venía durmiendo Hija de ejercicio Cansado, agotado Agotado, yo pensé que iba a ser más fácil Yo voy a ejercicio casi todos los días Días por medio, pero Agotado El día es el día re cansado todo Listo, pues hasta mañana Arrope Listo A ver, pero ¿Cómo tienes el cobijo? ¿Qué pedo es el cobijo? Me voy a colocar tu cobijo ¿El trabajo que vio usted? No ¿Sí? No Entonces Todo el mundo está arropado Ahora se aprende yo Hijo de la madre Oh Deja pa' la gana denícese Deja pa' la rehicción ¿Qué le pareció a este momento de la experiencia? ¡No! Está en el concierto de Juan Gabriel, ahorita Listo, tiene que arroparse Así Sí, ¿cómo ha visto el proceso ahorita? Pensado Tápese que lo van a ver Tápese la cabeza ¿Cómo ha visto todo este proceso? ¿Cuántas pechadas se hizo, ching? 65 ¿Con cuánto la pasó? ¿Qué le dice usted a los polos, a la gente que quiere ser policía? Difícil, muy difícil Muy difícil Ah, usted sabe que no se puede hablar Pero estamos ahorita No se puede hablar cuando está dormido Ah, no puede hablar Ah, pero hay que continuar Dale, ve, listo Gracias Pero siga pasear